El vino es una de las señas de identidad de la provincia de Cádiz. Durante más de 3.000 años, las diferentes culturas que se han asentado en este territorio han dado su particular impronta a unos vinos que hoy en día siguen moldeando la historia de estas comarcas. En el propio yacimiento de Doña Blanca tenemos restos de unos lagares en los que se hacía el pisado de la uva y la extracción del mosto para la elaboración del vino. La importancia del vino en este territorio, en esta zona, es fundamental porque tradicionalmente de hace cientos de años, miles de años, nos hemos dedicado a la viticultura. Nosotros lo primero que hacemos con el visitante es situarlo donde está, en una zona totalmente vitivinícola. Después le enseñamos lo que es la viña, las labores que se hacen, la situación que está la viña en ese momento que tiene la visita. Nosotros lo que nos encanta es transmitir esta cultura del vino a la persona que viene. Yo quería hacer algo un poco distinto en la comarca, algo distinto a todo lo que hay en el marco de Jerez. Y también quería que fuera algo más que una bodega almazara, que fuera una infraestructura turística donde se generaran muchas actividades en relación a los cultivos que tenemos. Y también hacer otro tipo de actividades, incluso ajenas a nuestros propios cultivos. Hacemos actividades con otros productores de producción ecológica, haciendo catas de tomate, experiencias con variedades de melón. Y junto al vino, el aceite, otro de los alimentos esenciales para todas las culturas. Claro, nosotros le contamos aquí desde sus orígenes hasta cómo se ha extendido por toda la cuenca mediterránea, las maneras de extracción, todas las variedades que hay y la importancia bestial.